Aquí estamos los Millenials y los Z. Los han llamado de todo. Vagos, pesados, fiesteros, hiperactivos, exagerados, intensos... Y todos tienen un poco de razón, porque lo somos todo y lo queremos todo. Odiamos las etiquetas, pero sobre todo, odiamos la rutina. Somos los típicos que un día nos gusta hacer surf y al siguiente nos encanta bailar salsa, el pole dance o practicar yoga. Mmm, desayunito zen y después a conectar con el cuerpo con un poquito de boxeo. Anda que no se liberan tensiones con este deporte. Así sí que nos gusta vivir. Porque a nosotros lo que nos va es cambiar 7 veces de trabajo en toda nuestra vida. Igual que hemos cambiado de nick en el messenger, de gafas de pasta, de estados en whatsapp, de hipsters a modernos, de modernos a traperos... Si es que nos va todo, ¿cómo no vamos a dejar el gimnasio si solo están los típicos deportes, las típicas pesas, las típicas máquinas que te miran y te dicen, ¿en serio? ¿Otra vez tú? Por suerte, hay lugares para gente como nosotros. Personas que un día nos apetece ser crossfiteros y al otro dedicarnos a los estiramientos, al baile o tal vez experimentar el hot yoga. Y sí, existe ese lugar y se llama OneFit. La primera app que es como el Netflix del deporte. Tú eliges qué quieres hacer y cada día vas cambiando. Así de fácil. Por solo 59 euros al mes y el primero, gratis.